La receta que vamos a hacer hoy es un rico pulpo cocido y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, tengo un pulpo bien hermoso, limpio que lo he tenido en el congelador un par de días para que las fibras al descongelarse se rompan, lo sequé anoche del congelador, lo puse en la parte baja y se ha descongelado por lo suyo, están ya lavados los tentáculos para tirar toda la arena y todo, preparado para utilizar, de 2 kilos 500 gramos y luego tengo aquí una cebolla, sal ninguna, ya luego al aderezarlo de la forma que después se quiera hacer entonces ya se le pone la sal que se desee, el pulpo, el tiempo de cocción va sobre los 20 minutos más o menos por kilo, entonces como pesa 2 kilos y medio lo tendré entre 40 y 50 minutos pinchándolo luego cuando haya pasado los 40 minutos a ver si está ya cocido y es el tiempo que le voy a dar al principio, 40 minutos nada más. Me paso al fuego, ya he puesto abundante agua en una cacerola, le he puesto como he dicho sin sal y el primero que pongo es la cebolla. Ya tengo el agua hirviendo y ahora el siguiente proceso es asustar al pulpo tres veces, es que es muy largo y entonces tengo que hacerlo así con cuidado, se mete el pulpo, 5 segundos y se sale, se vuelve a meter dos veces, mirar como se va encogiendo los tentáculos y tres veces y ya se deja caer poco a poco por si hubiera demasiado agua y hubiera que retirarle o algo para que no se nos salga y ahora cuando empiece a hervir aquí, lo taparé y lo tendré hirviendo los 40 minutos. Mirad que patas más hermosas tienen, que rodajas van a salir de aquí. Esperad que empiece a hervir y taparlo y los 40 minutos y después lo pincharé. Pues lo he tenido cociendo, como pesa 2 kilos y medio, lo he tenido exactamente 45 minutos, le he dado un poco más de los 40 y mirad, mirad como se pincha y sale perfectamente. El pulpo está ya cocido, un truco que va muy bien es apagar el fuego, taparlo y dejarlo que se enfríe en su coció. Pues el pulpo cocido ya lo tengo frío, lo he sacado de la cacerola, en el agua se puede, si se desean cocer patatas, eso ya al gusto, yo lo tengo preparado para utilizar ya como desee. Esto es una forma de prepararlo y ya después puedes cortar, ponerle sal gruesa, pimentón, en fin, ya unas gotas de aceite y tomarlo así tipo gallego, ya cada uno ya al gusto. Yo os lo tengo y por finalizado esta rica receta de pulpo cocido. Os doy las gracias por verme y os mando un saludo muy cariñoso. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones.